La Alcaldía de Medellín comenzó la construcción de dos nuevos parques en los barrios Pedregal y Popular 1. El Parque de la Floresta será renovado. Las obras de construcción del nuevo Parque de Pedregal ya empezaron y los vecinos están listos para estrenarlo apenas se ha entregado. Invitamos a toda la población del barrio Pedregal y sus alrededores para que vengan y disfruten de este parque, pero también que lo disfruten con responsabilidad, que recojan el excremento de los animales y nos ayuden a cuidar. Estoy muy contento con el parque del barrio Pedregal, ya que yo soy vecino de acá, de este barrio, me siento beneficiario por la Alcaldía. En el Popular número 1, las obras también comenzaron. Son tres intervenciones muy grandes, digamos de manera muy completa, son los parques que más inversión tendrán este año, pero adicional tenemos unos 14 parques en mantenimiento, con este contratista externo. En el Parque de la Floresta, las obras de intervención comenzarán el próximo viernes. La inversión total en estos tres parques asciende a 7.500 millones de pesos.